Hola, ¿cuál es tu nombre? Cecilia Arias ¿Cómo estás Cecilia? Bien, es bonito el paisaje ¿Estás entusiasmada? Si Y con miedo pero no lo voy a pensar Eso es importante, tienes que ir de una no más Cuando te dé la instrucción tienes que saltar, ¿ya? Ya, listo Ya, pues que disfrutes, chao Gracias ¿Qué tal tu experiencia? Hermoso Se los recomiendo a todos, hay que venir aquí ¿Cómo se llama acá? Mundo Dínamo Mundo Dínamo, fue hermoso Hermoso, 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 volé Como que sentí como, no sé, algo que nunca había sentido en la vida Fue hermoso, de verdad Ya, que bueno, que disfrutaste tu experiencia Gracias por venir a Mundo Dínamo De nada